Para esta meditación, siéntate de cara al oeste, en la dirección donde el sol se pone, respira profundo y cierra los ojos, visualiza frente a ti una montaña, respira lentamente, inhala por la nariz y exhala por la nariz. Siente tu respiración, siéntela materializándose en tu cuerpo. Siente esa fuerza, mientras observas con tus ojos cerrados esa montaña, una montaña creciendo pegada a la tierra, de la misma forma en que creces tú. Eres una energía materializada en todos sus aspectos. Eres un alma con un cuerpo. Eres una mente con un cerebro, unas emociones creando. Un ser formando un camino de vida, un destino. Observe esa montaña, obsérvala como una montaña de luz, de luz blanca, una luz blanca contra que se muestra el cielo azul, entre el cielo azul. Respira. Respira esa energía blanca. Siente como entre ti, como si fuese un río, un río de luz blanca que se muestra frente a ti. Esa línea de luz es el camino blanco. Es el camino sagrado que creas en tu vida a través de la experiencia de quien eres. Es la energía que materializas creando la experiencia de ti, alineándote con el creador y con la tierra como una montaña de luz. Ese es el camino donde están puestos tus deseos, los deseos de tu corazón. Respira y siente la fuerza, la fuerza en ti. Ese es el camino que manifiestas siguiendo la guía de tu corazón. Visualiza en ese camino al fondo tus deseos sembrados como estrellas, como estrellas azul celeste sobre el camino de luz. Ese es el desarrollo de tu vida. Ese es el camino de tu corazón, con las bendiciones de tus deseos, de los deseos de tu alma, a tu alcance frente a ti. Ese es el camino de tu corazón, con las bendiciones de tu corazón, con las bendiciones de tu corazón. Respira, siente, abraza esa luz en ti. Ahora es esa bendición, el camino, el camino que empieza en tu humanidad y termina en las estrellas. El camino que lleva a tus bendiciones, un camino sin separación, sin la separación producida por la reactividad. Sin la separación producida por el camino de la reactividad, por el camino del instinto, por el camino del programa animal, de la condición. El camino de tu corazón. El camino de las bendiciones es el camino de la libertad, es la fuerza, la potencia, la energía de la voluntad, del amor, del trabajo. La fuerza del fuego, del hogar, de las plantas con las que crecemos, de las estrellas del cielo. De todo lo que se traduce en nuestros bienes y nuestro bienestar. Ese es nuestro camino blanco. El camino en contacto con la naturaleza, con su comprensión, con el entendimiento de que somos en ella una fuerza, una fuerza transformadora y que debemos ser conscientes y respetuosos. Para no crear separación, daño, dolor, sufrimiento innecesario sobre ese camino. Siente y observa sobre esa línea de luz blanca, como se materializan tus estrellas. Las estrellas de la luz en ti. Sientes energía sobre tu cuerpo, sobre todo tu cuerpo materializado. Pero especialmente, la energía de esas estrellas azules en tus pies. Visualízala, visualízala, visualízala dándote la fuerza para caminar hacia tus deseos. Hacia el amor en tu vida, hacia la luz, hacia la conciencia de tu ser y del ser en los demás. Porque tu camino es compartido. Porque tu camino es nuestro camino. Porque nunca estamos solos. Porque somos humanos, somos uno con la humanidad. En este camino blanco, sembrado de estrellas azules, que dan fuerza a nuestros pies y a nuestro corazón. Amén. Amén. Amén.